¿Estoy esperando pues? ¿Qué saben de mi madre? ¿Qué es lo que saben? Nada, nada. Ella no sabe nada. Está nerviosa. Entonces, dímelo tú. Dímelo tú, entonces. Porque tú también hablaste mal de mi madre. ¡Ay, nada! ¿Sabes lo que sabe todo el mundo? Que es una rota ordinaria, igual que tú. ¡No, no, no! ¡Déjame pasar! ¡Tranquila! ¡Espérame como adulto, por favor! ¡Párense! Oye, Frank, ¿ya puedes sacar de esta casa? Demuestra que eres el hombre de aquí. Exactamente. Sácalo de aquí. ¡Sácalo de aquí! ¡Sácalo de aquí! ¡Párense! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Mira cómo te hable! ¡Mira cómo te hable! ¡Ándate aquí! ¡Me voy porque yo quiero, porque a mí nadie me echa! Porque si quisiera... Pero ándate. Estoy hablando con ella. Si quisiera, si quisiera, te sacaría la cresta. ¡Ay, mira qué miedo! No te olvides que tengo la pura cara de cuica. Miedo no te tengo. No, si no se me olvida. Si no se me olvida. ¡Ándate aquí ya! ¡Terminaron! 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 ¿Querís pelear? ¿Querís pelear? ¿Querís pelear? ¡Querís pelear! ¡Querís pelear! ¡Querís pelear! ¡Querís pelear! ¡Fuera de aquí! ¡Ya! ¡Paren! ¡En serio! ¡Concórtense como adulto! ¡Pero usted no me pegue a mí, por favor! ¡Oye, por favor! ¡Cóntrala a ella! ¡Ya! ¡Paren! ¡En serio! ¡Paren! ¡Basta! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡No! ¡Control! Ya, Yolanda, en serio. Mejor que te vaya. ¡En serio! ¡Me voy porque... ¡Escúchame tú! ¡Escúchame tú! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Basta! ¡No! ¡Basta! ¡Donde te vea! ¡Donde te vea! ¡Donde te voy a sacarle la cresta! ¡Déjate de aminosar! ¡Mala onda! ¡Mala onda, mi hijita! ¡Mala onda a tu familia! ¡Te lo digo al tiro! ¡Muy mala onda! ¡Ándate! ¡Mala! ¡Sáñate de aquí! ¡Te caes! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan a los perros! ¿Qué mujer? ¿Alguien me quiere explicar qué está pasando? Nada, amor. Nada. Estamos en una reunión por temas del galpón. ¿Reunión de trabajo? ¡Uy, no seas mentiroso! ¡Cuéntale a tu hija! ¡Dile la verdad! ¡Dile que esa arroba marido se quiere quedar contigo! ¡Cuéntale! Señora Julia, qué gusto de verla. Supongo que ese sobre es mío porque ya cobraste el cheque, ¿verdad? Lo prometido es deuda. Thank you and goodbye. ¡Su nieto se está quedando en mi casa! Gracias. ¿Y desde cuándo? ¿Desde ayer? ¿Y cómo está ese traidor? Regio estupendo. Lo estamos tratando como un príncipe. Ahora, como lo tenemos en categoría premium, le va a costar 250 mil pesos mensuales. Me va a tener que pagar dos meses por anticipado, eso sí. Así se le trata. Buena idea. Te felicito. Habla con él. ¡Su nieto no tiene plata! ¿Qué quieres que te pague yo? Obvio. ¡Eres muy fresca! ¡Tú no me vas a sacar ni un peso más de mi bolsillo! ¡Me escuchaste, ladrona! Ya, acá llegó. Le tirémoslo para ver cómo se ve. ¡Vaya, mi reina! Ya, déjeme pasar, déjeme pasar para verlo. No, nomás. Apoyemos la cámara, presentémoslo en suelo. ¡Preséntalo! Tiene que verse como... Hay que colgarlo alto, yo creo que... Ahí por reino, ¿no? Hay una escalera de estas como... Las pulgas, las trotoscópicas. Las trotoscópicas. Entonces, ¿el jaregato no es bombero? ¿De la guía? Ese, porque si lo llamamos para que se consiga una... Para que lo colgamos ahí, para que lo vea todo el mundo. La idea es como que... ¡Ay, lo que falta! ¡Tá! Yolanda, no vengo a pelear. ¿Podemos hablar un minuto? ¿Y a qué venís, entonces? Te quiero pedir perdón por todas las cosas que te dijo la Camila. ¿Sabís, Franklin? Da lo mismo. Conmigo da lo mismo. Y soy grande y yo me puedo defender. Pero con mi hija, no. Con mi cabra chica, con la Estefanía, que no se metan, ¿ok? Bueno, por eso mismo me gustaría hablar con ella y pedirle disculpas también. ¡Mira quién llegó! ¡El fue con papá! ¡Había llegado Don Benjamin Fras! Creo que te acabaron ayer, ¿por qué no se va? ¡Qué balsamobusa me gusta su pelo! Ya, 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 vayan a trabajar. Vuelvan a lo suyo, vuélvan a lo suyo. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿No cacháis que las cosas están muy tensas acá contigo? ¿Por qué no te veis mejor? Tú también, te deberís. Con él. ¡Oh, ya! ¿Vos crees? Siempre es lo mismo contigo. ¿Qué? ¿Siempre es lo mismo? ¿Que no te des cuenta que tu suegro no quiere echar los pacos encima? No, no, a ver, estás equivocada. Yo no quiero hacer eso. Por lo mismo que yo les sugiero que se vayan en buena de aquí. Y tú también, Cristóbal. No voy a ningún lado. ¡Ahora mi reina, coja el cartel! A ver, suelo un poquito más, a ver. Mira. A mí me parece que está precioso. ¿A ti? Eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? No, no es verdad. ¡Claro que sí! ¡Miren, cabros, quién llegó! ¡Llegó el dueño de inversión de esto con nada! ¡Aquí! ¡A puro a provocarnos! ¡Sí! ¡Quiere puro sacar su platita! ¡No, no, tiene plata! Cuidado, chiquillos, porque esta gente habla muy bonito, habla muy bien, los puede engrupir y después va a terminar demoliendo el galpón y cuando tenga el galpón abajo va a querer botar las casas. Así que, cuidado. Yolanda, por favor. Y después van a hacer un asado con nuestras mascotas. ¡No, la demolición del galpón, cabros! ¡No, no, no, no! ¡Que se vayan los Tocos Lolls! ¡Fuera, no, no! ¡Sí! ¡Fuera! ¡No, no, no! 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 ¡Eso es el dueño de inversión de Tocos Lolls! ¡Eso es el que quiere demoler el galpón de la ruina de Franklin! ¡Que es ella! Parece que te hiciste famoso. ¿Has visto ese video? Bueno, de hecho, la secretaria lo estaba viendo. Está ahí en la tele. ¡Vosotros, la ruina de Franklin! ¡Es ella! ¡Ya! ¡La ruina de Franklin! ¡¿Quiere ver?! Bueno, nosotros somos gente de chabaco, somos gente de esfuerzo, somos gente, somos gente trabajadora. Bueno. La verdad es que me hubiera gustado que la gente me conociera de otra manera. Bueno, para eso te tenís que olvidar del galpón. ¿Que la Yolanda te mandó a decirme eso? No. Te venía a dar las gracias, en verdad. Supe que fuiste a pedirle perdón a la Steffi por cómo fue mi mamá. Bueno, era lo que correspondía. Lamentablemente no pude hablar con ella. Hablé con la Vale. Me dijo que está ahí con problema de plata. Nada que no se pueda manejar. Bueno, te quería hablar de eso. Yo, yo ahora estoy trabajando con el Arturo, tú, ¿cachai? Y, ¿no querés que ayude a pagarme la carrera? No, Cristóbal. No. Te lo agradezco, pero yo tengo que resolver eso, así que tú quédate tranquilo, no te preocupes. Bueno. ¿Y? ¿Cómo te va con Arturo? Bacán. ¿Bacán? ¿Sí? Sinceramente no me gustó nada la idea de cuando supe que te iba a quedar ahí. No me estoy quedando ahí en todo caso. Estoy ahí donde el David. ¿Dónde Eusebio? ¿Con la Magnolia? Sí. Son bacanes. Ah, bueno, pero eso me parece mucho mejor. ¿Y tienes que pagar algo ahí? No. Cacha que la Magnolia no me deja pagarle ni un peso, así, literal, no me deja. Qué buena onda. Sí, muy bacán. Bueno, de todas maneras yo después voy a hablar con ellos porque algo habrá que pagar. ¿Cómo está ahí con la mamá? ¿Vas a seguir durmiendo en mi pesa? Con tu mamá estamos en una crisis. Estamos con algunos problemas que espero podamos resolver y que todo salga bien. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tú orís feliz con la vida que lleváis? ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, porque te he visto sacarte la cresta toda la vida. ¿Qué es agua? No, gracias. Pero me da la sensación o siempre me ha dado la sensación de que... En realidad nunca te he escuchado decir que te gusta tu bebé. O que lo estáis haciendo por ti. Nunca. Tengo una familia. Tengo obligaciones que cumplir. Sí, obvio, pero... Pero también tenés que ser feliz, ¿por qué? Tenés que pensar en ti. En las cosas que te gustan hacer a ti. Mira, yo sé que nosotros hemos tenido diferencias en este tiempo. Harta. Pero yo sigo pensando que eres la mejor persona que conozco. Y quiero verte feliz. Ya, me voy. Gracias. Cuídate mucho ya. Tú también. Álvaro. Sí, te iba a llamar, dime. Qué bueno que viniste. Sí. Toma asiento, por favor. Hola, Bruno. ¿Y para qué me llamaste? ¿Quieres pedir algo antes de que conversamos? No, gracias. Qué bueno. ¿Qué quieres, conversar conmigo? ¿O acaso retiraste el orden de desalojo? ¿Qué se me vas a decir? No, no. No, la verdad es que no... No eso por lo que le llamé. Diana, yo necesito que vuelvas a confiar en mí. Ay, Bruno, no sé. Después de todo lo que hiciste, la verdad es un poco difícil. Sí, pero yo ya te dije que yo no tenía idea. Es que no te creo. Diana, yo te quiero. Por favor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad de demostrarte cuánto te quiero. A ver, ¿y cómo me podrías demostrar eso? ¿Cómo querés que te lo demuestre? Puedo hacer cualquier cosa. Lo que me digas. Bruno, yo necesito pruebas concretas. Por favor, dime qué está planeando Julia. Por favor. No, no. No, no. No, no. Este es como el tercer departamento que veo, pero yo creo que este está bueno porque tiene buena ubicación, bonitos jardines. Hola, ¿cómo están? Así que eso, ¿te cuento cómo me va allá? Sí, obvio. Sí, yo paso aquí dos segundos el departamento y llego a la reunión, ¿ya? Sí, lógico. ¿Y? Bruno, por favor, dime cuáles son los planes de Julia. Yo necesito saber eso. Bueno, me preguntó por la orden de desalojo y yo le dije que teníamos que esperar la orden del juez. Estoy tratando de retrasar esto lo más posible, ¿verdad? Bruno, llevas mucho tiempo tratando de retrasar la orden de desalojo. ¿Y qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada. ¿Cómo te puedo creer? No te creo. Bueno, Diana, bueno. Yo estoy siendo sincero contigo. Por favor. De verdad. Tienes que creerme y yo te quiero. Ay, no lo sé. No sé qué pensar, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces dejémoslo así. Esta conversación no tiene sentido. Bruno, ¿pero por qué te vas ahora? No hemos parado de hablar. No hemos terminado. Por último, ¿como amigo? No sé. ¿Para qué quieres que me quede si no confías en mí? Bueno, porque... Creo que es bueno conversar bien las cosas. Con tranquilidad. Claro, pero quédate un rato y más. Bueno, está bien. Eh, disculpa. Ahora sí queremos algo, ¿sí? Tú... Un cappuccino, por favor. Sí, un cappuccino. Y yo estoy bien por ahora. Gracias. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,順óg الله! ¡Gracias! ¡Gracias, llegos, llegos! ¡¿QUÉ Amanda, yes', ¿se dieron ellos? ¡Vamos, vamos! ¡In Bertréduro! ¡Ya! ¡Ya! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Poquito, poquito! ¡Poquito, poquito! ¡Topa, topa! ¿Quién es eso? ¿Quién es? ¡Lo quiere! ¡Topa, lo topa! ¡No! Esta cuestión es poderosísima. Mira, más de 2.500 personas ya han visualizado este video. Hay comentarios, la gente participa. ¿Te leo alguno? Bueno. Mira, el barrio Franklin lo defendemos con todo. Hasash, estamos con la reina. Hasash, Arturo es terrible, muy lento. ¡Ja, ja, ja! Mira este otro. Hasash, Franklin es pelmazo. No tiene ni un brillo, se me toca musa. ¿Te sigo leyendo? Mira, estamos todos con la reina de Franklin. Reina de Franklin, nunca te abandonaremos. No, pero ¿sabes lo que me pasa igual? Es que a una verdadera reina Arturo, nadie le podría quitar su reino. Ya, pero no te hacha aquí, po. Si estamos inventando toda esta cuestión para aguantar un poco más y para salvar el galpón, po. Ya, pero ¿a qué precio? O sea, yo no sé, me pongo los zapatos de Franklin igual. Debe estar pasando lo pésimo. Ya. ¿Cómo va a te poner los zapatos del Franklin? ¿Qué le ha dado durísimo? Ese pelmazo se merece todo. Más encima, el modelo inmaduro, se viste como cabrón chico. Se pone una cadena, ahí parece que te hace water. No tiene ni un brillo. Los dientes blancos, siempre de negros, papitillas. Ahí se cremina. Ya, Arturo, no. Rafael de España. Ya, oye. ¿Qué? Arturo. Sí, uno se comporta como hombre. Es como un viejo también, po. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el ciberbullying. Igual es muy mala onda. ¿Qué es el ciberbullying? El ciberbullying es cuando te hacen pebre por acá. No tiene que ver... ¿Se lo merece? No se lo merece, no. Yo encuentro que no se lo merece ni Franklin, nadie. Bueno, quizás la vieja Julia un poquito. Ya, pero ¿por qué estamos hablando de ellos? Si estamos hablando de cosas simpáticas. Sí, no sé en realidad, no sé por qué. Oye, aprobócito. ¿Le contaste a las niñas que vamos a vivir juntos? ¿Te cambiaste el champú? No, ¿cómo sos? No, te pregunto en serio. Ya, voy a ir a pegar una duchita. Y voy a volver cuando estés más buena onda, ¿ya? Oye, ¿cómo? Estoy... ¿En serio? Estoy buena onda. No, porque tenés como un olorcito de limón, por eso te preguntaste. Sí, ya. Vale. Me ducho bien sentí. Sí, Dito. Corta ahí esta chibona de palpona. Sí, sí. Sí, sí. No, sí, pues tengo que ir a trabajar para juntar la plata para el otro. No, sé tener razón. Ya, mi perrito. Sí, en un ratito más. ¿Ya? Tú chileno, no colombiano. Yo escuchaste clarito tú hablar como chileno. Ay, qué rico, qué rico. ¿Por qué no golpeas la puerta, Eusebio? Me asustaste por la cresta. Ay, perdón. He decidido entrar a mi propia pieza, perdón. Voy a buscar un choc porque estoy muerto de calor. ¿No tenés calor tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué tenés ahí? Nada. ¿Magnoria? ¿Qué tenés ahí? Nada. ¡Fuck! 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 ¡Oh! No lo puedo creer. Tú también, suegri. Ay, estaba contando cuántos pelotudos han visto este video. ¿Cómo estás con esto, Karen? Bueno, ¿cómo voy a estar? Mira, ¿sabes qué? Me importaría bien poco lo que hizo Frank. De verdad, se lo tiene bien merecido por apoyar a ese marginal. Ojalá que los carabineros lo saquen luego de ellos. Ojalá. Mira, no me gusta nada que mi familia ande en boca de todo el mundo. Ay, yo no sé por qué inventaron esta estupidez de las redes sociales. Antes uno se iba a llamar y pa, 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 la noticia no salía. Y listo. Todo controlado, todo listo. Por eso mismo te vine a ver. Mira, creo que tengo una idea para dar vuelta a toda la situación. ¿Ah, sí? Sí. Tú me dijiste que tenías una persona dentro de ese galpón ayudándote, ¿cierto? Ajá. Bueno, tengo un trabajito que encargarle a esa persona. Lalo, por favor, nunca más me hagáis esto, ¿ya? De verdad yo no sabía qué me iba a inventarle al Bruno. Y me asusté. Tenía el corazón apretado cuando él se fue. Pero yo me sentí a encontrar ahí adentro, po. Tranquila, si yo no soy una boya. Son muchos años, ¿eh, po? Estoy irritando. ¿Qué sabes, sabes? ¿Miraste tu tata? Sí, esa es mi tata. Está con la Julia y con el Bruno. Bueno, se pierda ni una, tu amiguito. En verdad, de los zorros. Qué ganesas de lo que están hablando. Mira, está firmando algo. ¿Será la de tal galpón? No sé. Pero la Julia se está riendo en su cara. Sí, parece que a la Vanelia no le gustan algo que le están diciendo. ¿Qué crees que habrá firmado? ¿Están discutiendo? Sí, Lalo, están discutiendo. No, aquí hay algo muy raro, Diana. Mira. ¿Y usted? ¿Qué tal? ¿Ahí está mirando de concentrado? ¿Sí? Ah. ¡Ah! 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 ¡Ay, qué bueno que estás acá! Oye, para que me ayudes. ¡Ya! Shhh. Hola, brimbero, ¿no? ¡Saluda! ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa a títo? ¿Qué estás con la mecha corta? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No me quieres contar? ¡No me cuentes! ¡Ya! Me importa un pito. ¿Un qué me dijiste? ¡Un pito! ¿Un qué? ¿No me dijiste un pito? Un pito. ¿Qué? ¿No me dijiste un pito? ¿Qué te pasó? ¿Estás ya tan enterada? ¿Te agarraron el poto en la feria? ¿Hay alguna denuncia llamada de cerro? No seas grosero. No sé, algo te pasó. Ya, no me contéis nomás. No te hagáis problemas. No te he dicho que no te quiero contar. ¿Para qué te picáis? No me pico. Lo que pasa es que cuando yo te veo así me preocupo. Y no es por copuchento. Ya. Te voy a contar, pero bájame dos cambios, ¿ya? Es por el Arturo. Lo que pasa es que volvió con la idea de que vivamos juntos. Está súper motivado y... ¿Y tú estás inmotivada? Porque si te vas a vivir con Arturo, tienes que decirle la historia esta de las fotos con Franklin. ¡Bien! ¡Estamos finos! ¡Bien! 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 Que te haya citado acá. Espero que no te coleste, ¿eh? No, no. Está muy bien. Ahora, ¿estás viento al tiro que no le pego mucho a estos o sí? Oye, pero sos sospechoso, ¿eh? Porque este es un deporte para nosotros, emprendedores. Bueno, sí, yo jugué un tiempo. Traté y lo pasé bien. Pero, ¿sabés que la verdad? Al final, me quedé con la clásica y quería pichanga. ¡Ja, ja! Bien, pero ya que estamos acá, ¿practiquemos un poco tolinca? Sí, claro. A ver si me acuerdo de algo. Ojalá no te aburras mucho conmigo nomás. No, no creo. Bueno, adelántame un poco. ¿Qué querías hablar conmigo? No sé. Bueno, quería que habláramos un poco acerca del tema del galpón. Sí, me lo imaginaba. Y créeme que entiendo muy bien que tú, como inversionista, estés preocupado por eso, Álvaro. Pero, de verdad, quédate tranquilo porque está todo bien con el proyecto. Ahora, nos ayudaría mucho si tú pudieras extendernos el plazo de 30 días que le diste a mi mamá. Eso sería fabuloso. A ver, querido Franklin. Parece que no estás entendiendo muy bien la situación. Un buen golfista sabe identificar muy bien el terreno en el que está parado. Pero claro, a ti te gustan las pichañas. Esto es muy grave. Y más encima se viralizó. Comprenderás que no hay ningún buen negocio que se pueda proyectar con la gente reclamando de esta manera, ¿no? A ver, Álvaro. Esto ha sido sumamente desagradable para mí. No tienen un mes. Si no paran esto. Ahora ya. No hay negocio. Magnolia, contéstame. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es que a mí no me gusta que entres en golpear como si fueras un delincuente. ¡No me gusta! ¡Me asusta! No, 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 no. Te voy a ir por las ramas, Magnolia. Siempre me haces la misma, pero ahora no te voy a seguir el juego. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es que me da penita. ¿Qué te da penita, mi amor? Lo que pasa es que yo tenía una sorpresa para los dos. ¿Una sorpresa? Sí. Sí. Yo compré un regalito para nosotros para que lo pasáramos bien. ¿En serio? No, no, no. No, no, no. No te lo voy a mostrar, ¿sabes por qué? Porque te ponía ansioso y a mí eso no me gusta. ¿Ansioso yo? ¿Para dónde? Yo voy a hacer... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una cosita que yo me compré para mí, pero para que lo pases bien tú. Sí. 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 Déjame adivinar. Es una... lencería sexy. ¿Ah? ¿Sí? ¡Sí! ¡No me lo voy a poner! ¡No, no, no! ¡Está castigado por ansioso! ¡Pero, pero no! ¡Está castigado! ¡Ya! ¡No soy mala! ¡Pues mal novia! ¡Ya me entusiasmé! ¡A guardar la intimidad de tu mujer! ¡A resguardarla! ¡Pero si ya me entusiasmé! ¡Ya te fuiste! ¡Ay! No digas eso. No medio. Estoy aquí todavía. Por favor. No. Está bien. Me voy. Pero... ¿Te lo vas a poner en alguna otra ocasión? ¿Momento? ¿Oportunidad? Puede ser. Sí. Cuando te lo levantes. Pero si ya me... ¡El castigo! ¡Ah! Eso. Ya. Me chito. No. Ya. Ya. Partiste, ¿eh? Para dar una ducha de agua helada porque... Sí. Hace mucho calor. Eso. ¿Eh? No, no, no. 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 No, no, no. Frank, como sea. El problema es que nuestra imagen se está viendo afectada. Y más encima es que lo de la tele. Me imagino que viste la noticia, ¿no? Sí, por supuesto que lo oí con un lawyer si estaba yo ahí. Me da una vergüenza tremenda. Eso es exactamente a lo que me refería. Bueno, mira, de todas maneras la orden de desalojo ya está en curso y carabinero en cualquier minuto va a entrar al galpón y el tema se va a acabar. Frank, querido, parece que no me está entendiendo. Bueno, eso es exactamente lo que no puede ocurrir. ¿No te has puesto a pensar qué pasaría si ocurre lo que sí? Con el nivel de exposición que tenemos hoy día. Pero si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Nosotros estamos haciendo las cosas legalmente. Aquí no hay ninguna irregularidad, perdóname. Para hablar de temas legales, tengo un equipo de abogados maravilloso. Me dejan títeres con cabeza. Pero yo no vine aquí a eso. Yo vine a hablar de negocios. Y los negocios se construyen a través de una buena imagen. Eso se llama marca. Me imagino que lo entienden, ¿no? Bueno, para seguir adelante con el proyecto necesitamos entrar al galpón, necesitamos desalojar a la gente y necesitamos empezar la obra. No hay otra manera de hacerlo. Franklin, lo del barrio patrimonial ya aprendió. Eso es un dato del problema. Como me dijo alguna vez un querido profesor, un genio el tipo. Tenemos que trabajar con esa premisa. Bueno, entonces tú me tienes que decir cómo seguimos adelante. No sé, ¿qué quieren que hagamos? Bueno, ahí entra a jugar toda tu creatividad, ¿o no? Porque lo que tengo entendido es que los arquitectos exudan creatividad. Mira, lo único que tengo claro es que si entra la fuerza pública, como está la situación ahora, mi empresa se retira del negocio. Y dale con que las gallinas mean. Y dale con que las gallinas mean. ¿Hasta cuándo con el cuento de la foto? No, no le tengo que decir porque no quiero que sepa, porque ojos que no ven, corazón que no siente, y no quiero que el Arturo sufra, pues, viole. No, no tiene que enterarse de la foto. No, 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 estás equivocada. Tienes que ser honesta con el Arturo. Sí, pues. Imagínate que se vayan a ir juntos y se entere de la foto. Porque no se va a enterar, ¿por qué? Es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, mira, primero cuestión, esa cuestión, yo soy honesta. Lo que pasa es que, uno, la primera cuestión de la foto no fue mi culpa, fue culpa del ponche culé. Y segundo, cuando pasó esa cuestión, nosotros con el Arturo estábamos en un periodo de Brexit. ¿De qué? Así, de break and dance. ¿De qué? De coffee break. Como de separación. Ah, ya, ya, ya. ¿Y? Entonces, da lo mismo, ¿por qué se tienen que enterar? No se entera. Nunca pasó, ¿ok? ¿Cómo que no se entera, nunca pasó? ¿Entiendes? Esto es una bomba de tiempo, mijita, que te puede explotar en la cara. Imagínate que los locatarios estén besándote con el Franklin, ¿ah? O la niñita, o Arturo, ¿ah? Es que, ¿sabes qué? Tú estás tirando toda la mala onda. Vos sos lo que pasa. No, eso se llama decretar. ¿Sabíais? ¿Leíste el secreto? Sí. Es un tipo que puso, un día se bajó con la cuestión que quería ser millonario. Puso una foto o algo en el techo que decía voy a ganar un millón de dólares. Ahora el tipo es millonario, porque lo decretó. Y yo decreto que el Arturo no va a salir la cuestión de las fotos. Así lo decreto y punto. Y tú estás decretando y tirándome la mala onda. ¿Sabís qué voy a decretar yo? Que eres mentirosa. Eso. No, lo sos mentirosa. No, no, es mentirosa. Ah. Pero, Viole, ¿a dónde vas? Me engañaste, Diana. Me engañaste. Me engañaste. No, 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 no. Ya, ¿vos qué están viendo? Ah, ¿están viendo la furia que hicieron al Franklin? Ya, vos vio con los exasos ya. No, pero entonces cuéntemos, ¿por qué tanto misterio? ¿Estáis seguras? Sí. ¿Qué pasó? Arturo, siéntate. Lo que pasa es que con él, Lalo, estamos haciendo una investigación. Ya, ¿cómo una investigación? ¿De qué? Dejá, Ricardo. Lo que pasa es que hace rato con la Diana estamos investigando porque... Queremos encontrar pruebas porque tenemos la sospecha de que la venta del galpón realmente fue una estafa. Ya, ¿y por qué no me querían contar nada? Bueno, porque es un tema muy delicado, por eso lo teníamos en secreto. Pero justo ahora encontramos una prueba que nos puede servir. Mira. ¿Qué es esta cuestión? Ese fue un video que sacamos de las cámaras de seguridad del hipódromo el día que mi tata murió. ¿Y dónde se consiguieron este video? Eso es lo de menos, pues viejo. Mira, aquí se ve clarito cómo Don Elías firmó unos papeles. Mira, está pasando un cheque, parece. Sí. Y ahora se ponen a discutir. Mira. Algo le dijo a la señora Julia, ¿por qué? Mira cómo se pone el tío. Bueno, ¿entonces al papá de la Yolanda le dio el ataque después de venderle el galpón a la Julia? Bueno, puede ser. Puede ser, pero para eso tenemos que seguir averiguando qué pasó exactamente ese día de la reunión. Porque de verdad a mí no me cuadra que el tata haya firmado algo y a nosotros no nos haya dicho nada. Pero, ¿dónde podemos averiguar eso? No sé. Justo me está llamando una persona que nos puede ayudar con esto. A ver si te entiendo bien. Tú tienes un plan para desprestigiar a la Yolanda frente a su gente. ¿Eso? Sí. A ver. Bueno, todavía no lo tengo muy bien pensado. Pero lo que se me ocurre es que podemos utilizar a esa persona que tú tienes ahí en el galpón para que invente algo de la chulanda. Pero algo turbio. Algo como que esté metida en trata de blancas o en tráfico de inmigrantes. Algo realmente certo. ¿Me entiendes? Para que todos los locatarios le den la espalda y se vea obligada a salir de ese lugar de una vez por todas. Sí. Bueno, tú no sabes cómo me gustaría hacer eso y mucho más. Pero, pero no sé. Pues Camila, gracias por tu aporte. Te gracias por tu idea, pero eso requiere tiempo. Y lo que nosotros necesitamos con urgencia es esa maldita orden del juez para que Carabineros pueda sacar a esos... Sí, claro, pero... ¿Aló? Juez Roca. ¿Cómo está? Qué alegría saber de usted. Lo llamó Bruno, ¿verdad? ¡Fuck! No importa, dígame. Julio, ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? Julia. Salió. ¿Quién salió? Salió la orden del juez. Carabineros va a desalojar hoy mismo a ese galpón. El primero, porque es lo que siempre hemos esperado. Eso no va a pasar. No puede entrar ni un carabinero a ese galpón. Básicamente por dos motivos. El primero, porque es lo que siempre hemos esperado. Cristóbal está metido ahí. Eso. Bueno, sí, sí. Hay que depender esa acción. No puede estar Cristóbal metido al medio. Y el segundo, porque hoy día hablé con el principal inversionista y me dijo claramente que si había violencia de carabineros, ellos se retiran inmediatamente del proyecto. ¿Qué pasó? Yo no. Sabés que te tengo que disfrutar algo heavy. ¿Ya voy a chicar? Dale, sí, pues cuenta. Es que te vienen a desalojar el galpón. ¿Hasta cuándo? Ahora. Por favor, dile a tu gente que no ponga resistencia. Esto lo tenemos que lograr solucionar de manera pacífica, ¿sí? Sí, está bien. Gracias. ¿Qué te parece si yo te ofrezco ser la nueva y flamante reina de Frank? ¿Cómo te fue con los batidos de la cuesta? Puro filete, mijo. Esto es hacerte millonario, güey. Sí, vos vas a hacerte millonario, pero la vez pasada me cagaste, po. A ver. ¿Está quedando el chico Mario? Venga pa' acá, güey. Sí, pero ¿sabés qué? Me cuesta creer que no sospecha nada. Eso es raro, igual. Yo creo que le gustó ahí tanto, tanto, que el loco no puede llegar ni a imaginarse que le está diciendo la masa a jugar. ¿Sabés lo que voy a hacer, Lalo? Yo voy a volver a acercar a él porque necesito ver el cual que está escondiendo. O sea, si el loco tenía el CD de tu tata, seguro que esconde algo más posible, el 80 al gil. Yo lo voy a hacer creer que puede volver a confiar en mí. Eso es lo que voy a hacer. Yo vengo a hablar con mi hijo. Cristóbal. Vámonos ahora. Esto puede ser peligroso y tú no tienes nada que hacer aquí. No me voy a ningún lado. Me quedo acá. Con mi gente. Toma. Vámonos ahora. Vámonos ahora. Vámonos. Vámonos ahora. Vámonos ahora.